Música Padre Absoluto Vida en la Nueva Tierra, parte 281, 282, 283 y 284 Música Parte 281 Diagnóstico por radiación Saludos, mis queridos, y amados hijos En este ahora, seguiremos hablando de las maravillas de la medicina moderna Pero esta vez, cubriremos a todo tipo de diagnósticos de radiación Para ello, comenzaremos con el ultrasonido, y terminaremos con la tomografía computarizada Como ustedes saben, estos procedimientos se han vuelto muy comunes Al punto que estas técnicas son prescritas a casi todos los pacientes Con independencia del problema por el cual acuden a ver a un médico Esto se explica, en cierta medida, por el hecho de que este método reemplaza la calificación de un médico Gracias a estos procedimientos, un profesional no necesita hacer preguntas capciosas Palpar el cuerpo del paciente, o diagnosticar su enfermedad, guiado por su conocimiento y experiencia Todo esto que ellos no hacen, es realizado mediante dispositivo sin alma Que les permite recibir la fotografía del cuerpo humano Que demuestra donde se encuentra la supuesta causa de la enfermedad Por supuesto, por un lado, esto es muy práctico, ya que ayuda a evitar diagnósticos erróneos Pero la exposición a menudo del cuerpo a la influencia de todo tipo de radiación ¿Es realmente inofensiva? En este momento, estudiaremos lo que le sucede al cuerpo, a nivel energético, en el instante de tal influencia ¿Cuál es el principio esencial del radiodiagnóstico del cuerpo humano? Sobre todo, se basa en la penetración de partículas microscópicas, que emergen durante el proceso de la radiación electromagnética en el cuerpo Primero, bombardean los cuerpos sutiles de un individuo, y luego los atraviesan, por lo tanto, en ese momento, encuentran su camino hacia el cuerpo físico En otras palabras, crean una especie de corredor en la estructura material sutil de una persona y, en general, un gran agujero en su aura, donde con exactitud, es donde se supone que debe estar el foco de la enfermedad Por lo tanto, incluso si este procedimiento permite realizar diagnósticos correctos, inevitablemente, debilita el cuerpo en el lugar que necesita de una protección especial En cuanto a la tomografía computarizada de todo el cuerpo, es similar a la microirradiación con partículas radiactivas, solo que en este caso, se produce un bombardeo de todo el cuerpo ¿Por qué los médicos recurren a un enfoque tan peligroso para la salud humana? Algunos de ellos lo hacen de modo ignorante, porque asumen que un procedimiento único, no puede causar un daño significativo al cuerpo humano Mientras que otros, prescriben estos procedimientos por razones comerciales, ya que su costo no es bajo De cualquier manera, nadie se responsabiliza por ello, ya que el efecto negativo de tal influencia no se manifiesta de inmediato De hecho, el grado de seguridad del cuerpo humano es ilimitado, y en algunas personas esta intervención no tiene consecuencias particulares Mientras que, en algunas personas, estos procedimientos pueden causarles daños permanentes en el organismo, ya que tienen una inmunidad reducida Estos procedimientos son especialmente dañinos para un bebé no nacido, porque mientras permanece en el útero de la madre, a veces es sometido más de una vez a estas técnicas Sin duda, como último recurso, tales procedimientos pueden estar justificados cuando existen complicaciones graves Y es necesario que se tome una decisión urgente para salvar la vida de la madre, y del niño Pero lo más frecuente es que se lleven a cabo sin una necesidad real, solo para la satisfacción de los padres, y la del médico Así es como los avances técnicos en medicina, han demostrado ser uno de los principales enemigos, debido a la amenaza invisible que implican los efectos secundarios de estas intervenciones Ya que no se manifiestan de forma inmediata, y son casi imposibles de controlar Queridos, por lo tanto, mantengan su transparencia, traten de evitar de cualquier forma, la aceptación de tales procedimientos Acepten efectuarse estos procedimientos, solo cuando no puedan prescindir de ellos en absoluto En primer lugar, esta prevención se aplica a las mujeres embarazadas, confía más en tu intuición, y aprende a entender tu cuerpo, así como, al de tu futuro bebé Recuerda que la naturaleza es sabia y el hombre es fuerte, y cualquier intervención externa, solo puede debilitar a la madre y al niño No cedas a las tentaciones de la medicina moderna, en detrimento de tu salud Siempre ten presente que el mejor sanador para el hombre es la naturaleza, ya que al hombre le transmite los beneficios de la energía de sus divinos dones curativos Que son más efectivos e incomparables, que cualquier maravilla médica Parte 282 Implante médicos En este momento, les hablaremos de otro fenómeno que ha aparecido, gracias a la medicina moderna Respecto de este tema, estoy haciendo referencia a los implantes que en este tiempo, también se han generalizado Mientras que algunos de ellos parecen ser una especie de prótesis, están los llamados implantes cosméticos Que son más, una forma de ganar dinero, a expensas de las personas tentadas por los trucos publicitarios de los empresarios médicos Desafortunadamente, este impulso a nivel personal, está basado en el deseo que ha sido inculcado durante mucho tiempo A través de los medios de propaganda que incitan a tener una apariencia ideal, incluso a costa de perder la propia individualidad Esta es la despersonalización general, al que apunta el negocio del modelaje, que transmite a las personas, falsos estándares de belleza Esta imposición implica que, a nivel personal, sean inundados por todos lados, a través de revistas de moda, pantallas de televisión, anuncios, y mucho más En pocas palabras, todos los medios se centran en crear algún tipo de estándar de belleza en la mente de los jóvenes Así impulsen sus aspiraciones en este sentido Como resultado, algunas personas, que no cumplen con tales estándares, desarrollan un complejo de inferioridad y, para manejarlo, se animan a cambiar su apariencia, descuidando las consecuencias de sus acciones En un mensaje reciente, les he hablado sobre el daño energético, moral, y físico que causa la cirugía plástica Por lo tanto, en este mensaje, nos centraremos únicamente en los implantes introducidos en el cuerpo físico, y en el impacto que tienen sobre el mismo Muchas mujeres sueñan con tener muchas curvas, y se aventuran a aumentar, a tal o cual parte de sus cuerpos, y de este modo tratan de engañar a la naturaleza Sinceramente creen que estos procedimientos las ayudarán a atraer la atención de los hombres y, en consecuencia, adquirirán felicidad para su condición femenina Así es como llevan a cabo, o hacen realidad su sueño, por lo tanto, se colocan implantes para obtener las formas que anhelan Pero, desde un punto de vista energético, y divino ¿Qué le sucede a su cuerpo? Como ya saben, cualquier intervención artificial en el espacio energético de una persona, por no hablar del espacio físico, trastorna su estructura material sutil, a la integridad de su naturaleza innata, distorsionando así su esencia divina Cuando en la carne sana es introducido un cuerpo extraño, hecho por el hombre, su estructura material sutil bien establecida, se ve perturbada hasta el punto de trastornar el ritmo del funcionamiento natural de todo el cuerpo Por lo tanto, debido al cambio generado en la ubicación de los vasos sanguíneos, se ve afectada la circulación sanguínea Los tejidos musculares también abandonan su ubicación habitual, lo que conduce a su compresión, y a veces a la atrofia Significa que a nivel personal se trata, literalmente, de introducir, forzar, y empujar en el cuerpo un elemento raro, que no encajará con el maravilloso recipiente divino, donde todo está perfectamente adaptado Por supuesto, este intento para mejorar la propia vida, o tener más felicidad, hace que la energía de tal violencia física contra el propio cuerpo, distorsione no solo el cuerpo sutil, sino también el envase físico Por lo tanto, por regla general, es común que las mujeres con curvas no complazcan a los hombres que estaban destinadas a conocer, lo que significa, que se arruina la cadena kármica general de su actual encarnación Estas técnicas, también implican, a la aparición de inevitables problemas de salud que, en este caso, no aumentan su felicidad En cuanto a los implantes dentales, a pesar de las tecnologías que han sido desarrolladas, también conllevan un potencial peligro, porque tienen una naturaleza ondulatoria, diferente a la de los naturales dientes humanos En esta etapa, es extremadamente importante nivelarlos en términos de energía, para sintonizarlos con las vibraciones promedio del cuerpo, algo de lo que hablaremos en detalle más adelante Parte 283 Celular madre Para terminar con la cuestión de la intervención física en tu cuerpo, con el pretexto de rescatarlo, estudiaremos otro fenómeno, menos común, pero que presenta a una tendencia constante que posteriormente será desarrollada Estoy hablándoles de lo que está en juego, respecto de las células madre, y del trasplante de médula ósea, pero Por supuesto, esto no ha surgido por casualidad, ya que se encuentra asociado al cerebro, y a la inteligencia Mientras que el cerebro es un órgano físico de su conciencia, la médula ósea, es el órgano de la conciencia de su cuerpo Esta es una sustancia orgánica, que contiene las células madre de una persona Las células madre son tu tarjeta de visita, es el código individual de tu personalidad Guardan a toda la información genética sobre ti, no solo de la encarnación actual, sino también de todas las anteriores Este es un específico almacenamiento divino del alma humana, de su herencia espiritual y física, que ha sido adquirida durante sus encarnaciones anteriores, tanto en la tierra, como en otros planetas del universo Este es un código de inmortalidad, es el santo de los santos, de cada persona Cualquier ataque a su integridad, ya sea que se cometa deliberadamente, o no, es con mucho, inevitablemente un crimen muy grave El hecho de que las células madre humanas, se hayan convertido en una mercancía que se comercializa, de hecho, es la culminación de los terribles crímenes cometidos por los oscuros contra la humanidad Los oscuros se han aprovechado del deseo de algunas personas de ser eternamente jóvenes Por lo tanto, comercialmente han puesto a disposición de las mismas, el trasplante en sus cuerpos de las células madre de otras personas Lo cual las conduce a un resultado bastante desafortunado para ellas Estas células no tienen cabida en un cuerpo extraño, y el resultado de tales operaciones, puede conducir al receptor a una muerte bastante rápida El trasplante de médula ósea se basa en el mismo principio, por lo tanto, estas operaciones, tienen un efecto de corta duración ¿Qué sucede con las personas que se convierten en donantes, que voluntariamente ceden a su médula ósea, para un trasplante en otra persona? Las consecuencias para ellos son menos trágicas, ya que a menudo lo hacen porque desean salvar a un ser querido Pero la operación en sí es bastante peligrosa, y a menudo, conduce a complicaciones graves porque agota el cuerpo del receptor Actualmente, en su planeta está en marcha una verdadera cacería de células madre Estas células son promocionadas por empresarios médicos, como una cura milagrosa para el rejuvenecimiento del cuerpo Y realmente lo son, ya que pueden autorrenovarse Pero para ello necesitan de un medio natural autóctono, inherente al cuerpo en el que se ha encarnado el alma de la persona Por otro lado, si ingresa un cuerpo extraño, se desencadena el programa natural de rechazo de todo lo extraño y ajeno Este proceso de rechazo, puede generar un efecto en el cuerpo del receptor Que desemboque en la generación de células cancerosas, que comenzarán a multiplicarse a un ritmo exponencial Esta es la razón por la que las personas que han estado expuestas al trasplante de células madre Haya ocasionado que los receptores, se agotaran muy rápidamente Sin embargo, un crimen de lesa humanidad aún más grave, es la manipulación de la placenta En la que cada vez más médicos se involucran, debido a que se esfuerzan en ganar dinero fácil Este procedimiento puede dar como resultado a lesiones y complicaciones durante el parto Que afectarán tanto a la madre, como al niño Queridos, como pueden apreciar, todos los inconvenientes de la sociedad moderna Están controlados por los oscuros, que han tratado de convertir a la medicina en un medio para el control de la conciencia humana Estos métodos, implican a la inducción en las personas, para la comisión de acciones Por las que luego pagan un alto precio energético, físico, y material Esta es la razón por la que repetidamente, les diga, y les pida, que escuchen a sus almas Porque es la única que no los engañará, tampoco les permitirá ir en contra de su propia naturaleza Les impedirá que violen las leyes divinas, y que alteren su propia carne En este mensaje, me gustaría resumir a mi serie de publicaciones sobre la medicina moderna Como les ha sido posible percibir, en la esfera de sus vidas, las tecnologías y los desarrollos de vanguardia A menudo, no solo están más allá de las divinas leyes universales Sino que también son horrendos paralizantes antinaturales de sus cuerpos, y almas humanos Pero, ¿por qué el común denominador humano, permite que esto ocurra? Algunos, debido al desconocimiento personal, son víctimas de las artimañas de los empresarios médicos Por lo tanto, otorgan su verdad absoluta a las personas con un uniforme de médico Y a sus relatos sobre los milagros que realizan las nuevas tecnologías Sin embargo, lo que aquí tiene una gran influencia, son los anuncios que persiguen a las personas No solo cuando ven la televisión, sino también cuando visitan a casi todas las páginas de los sitios web Y como bien saben, allí son verdaderamente infinitas las posibilidades de influenciar en la psique humana Para muchas personas, Internet se ha convertido en una forma de vida Por lo que guían los pasos de su realidad, a través de la influencia virtual, que le, es ofrecida por lo que encuentran en la web La medicina no es una excepción, es un enorme ejército de profesionales Que se esfuerzan por mantener la conciencia humana dentro de un cierto marco Que les permite a los titiriteros del mundo, dirigirla de la manera más beneficiosa posible para sí mismos Mucha gente, por inercia se ha acostumbrado a creer en las palabras impresas Por lo tanto, confían en lo que se dice en los artículos, y anuncios de los muchos establecimientos médicos Que ofrecen servicios para todos A esto se le agregan las respuestas prepagas de los eufóricos clientes de estas clínicas Esta imagen también es aclarada por las promesas de descuentos por sus servicios Desafortunadamente, las personas son demasiado confiadas Además están ansiosas por cualquier cosa que les prometa dividendos, en esta, o aquella área de sus vidas Ya que no les requerirá ningún esfuerzo de su parte Para mantenerse joven y atractivo durante mucho tiempo, de forma natural Suele ser necesario cambiar su estilo de vida habitual Y esto implica al cuidado del cuerpo, a prestar atención a la dieta A pensar en hacer ejercicios razonables A cambiar la mentalidad, y el comportamiento Pero si se, tiene dinero a mano A menudo prefieren pagar a los especialistas que les bombearán el exceso de grasa O les harán un estiramiento facial, y les corregirán los contornos del cuerpo Esto es especialmente típico en las mujeres que, en sus vidas A menudo luchan por una apariencia ideal inalcanzable en detrimento de su lado espiritual Queridos, por supuesto, no se puede negar que muchas tecnologías médicas Permiten que las personas extiendan sus vidas durante muchos años En este punto les pediré que consideren, que mucho depende de cada persona A como toma a este regalo del destino, inherente a si usa estos años para el beneficio de su alma O si lleva una vida miserable en el mundo tridimensional, sin cambiar nada en sí misma Todo el mundo tiene la oportunidad de cambiar y, a menudo, sucede de manera bastante cruel Desde el punto de vista de un hombre promedio, ya sea a través de lesiones, enfermedades graves, o situaciones desesperadas Pero, por regla general, es la única oportunidad que tiene el alma de llamar su atención Sobre su actitud ante la vida, a fin de hacerlo reflexionar sobre la misma En una situación de cansancio, es sumamente importante escuchar a tu alma, para poder pasar adecuadamente por estas pruebas Mediante el agradecimiento, por todo el apoyo que has recibido, ya sea de los médicos, o de tus amigos, y familiares Sin embargo, es aún más importante la comprensión del por qué has atravesado por estas pruebas Porque una vez que las hayas entendido, podrás sacar la conclusión correcta para que no vuelvan a suceder Queridos, esta es exactamente la razón por la cual algunas personas tienen éxito en operaciones complicadas Mientras que otras, mueren por errores médicos en procedimientos simples Durante tales pruebas, a nivel sutil se desarrollan procesos complicados Ya que es aquí donde su destino es resuelto, debido a que se sopesan todos los pros, y contras, de su próxima estadía en la tierra A veces, el alma misma decide irse al darse cuenta de cuán inflexible, ha demostrado ser la persona en la que ha encarnado Entonces, en estos casos opta por irse, para regresar en otro cuerpo A través del cual intentará, una vez más, la obtención de la experiencia que necesita Sin embargo, en esta ocasión, buscará preservarlo de la pérdida experimentada anteriormente Esta es la razón por la cual, las personas aparentemente sanas y exitosas mueren temprano Por injusto que pueda parecer, desde la perspectiva de una persona común La muerte puede ser una opción de salvación del alma, que ha buscado preservar a ese ser de un propio final inoportuno Queridos, me causa una gran alegría, el ver que muchos están comenzando a entender a esta decisión del alma Te bendigo, y te amo inmensamente Hoy nos detendremos aquí, te amo sin fin, soy tu padre absoluto el que te ha hablado, a través de Marta Existe la necesidad, de abandonar la racionalización de la información, para no caer en el estrés mental Ya que solo podrás descifrar el mensaje, si estás mentalmente tranquilo La mayor parte de la información, está codificada, y dirigida al despertar de la humanidad, en la superficie, y en los planos sutiles Cuando estés centrado en el corazón, podrás comprender la energía de estos mensajes Incluso, si la mente racional, no puede entender el significado de algunos términos utilizados, en el nivel superior, podrás comprender la energía de los mismos En el nivel superior, podrás comprender la energía de los mismos ¡Gracias!